Yo soy parte del programa Mujer Segura, que es de prevención de violencia basada en género. Trabajo con las promotoras comunitarias que son voluntarias y supervivientes de violencia para ayudar a otras mujeres. El compromiso es mi motivación, es mi compromiso con otra mujer. Y ahora tenemos este espacio de la prevención de la violencia, donde podemos sensibilizarlas hablando, charlando, y también mostrándoles la ruta de la denuncia y las instancias que son gratuitas, que el Estado nos está ofreciendo. Es un proceso continuo, todos los días creo y siento que estoy deconstruyendo muchos pensamientos, muchas ideologías que nos impone la sociedad. Entonces creo que ese trabajo primero es para mí, para después poder hacerlo con las demás. Conozcamos nuestros derechos, porque es una puerta más que podemos abrir. Y una vez que los conozcamos, podemos exigir que se cumplan y se respeten. Las mujeres tenemos una capacidad transformadora única. Somos poder y somos fuerza. Y realmente todo lo que hacemos siempre, siempre tiene que ir de la mano entre nosotras. Tenemos que apoyarnos, tenemos que entender el concepto de sororidad entre nosotras. Y también apoyarnos en nuestros pares. Un mundo justo y equitativo necesita de nosotras. Gracias.